La Municipalidad de San Miguel de Bolívar apoya a la niñez en el curso de verano en danza con la finalidad de brindar la posibilidad de la preparación en este campo cultural. Hemos ocupado como facilitadores a gente de acá de San Miguel de Bolívar. Tenemos talento aquí en San Miguel y nos hemos valido de ellos con la buena voluntad para que se dicte estos cursos, toda vez que fue un éxito el año anterior. Y si no damos nosotros valor a nuestra gente, pues no vamos a esperar que de otras partes vengan a darles apertura. Todos los días reciben los conocimientos de danza por parte del instructor, quien cuenta con el respaldo de la Municipalidad. Aquí aspiramos a tener muy buenos talentos en la dramatización, en la declamación, en la poesía, en el canto. En los participantes hay alegría por esta oportunidad de aprovechar de mejor manera el tiempo libre. Y la experiencia que estoy viviendo aquí es maravillosa porque a mí me gusta la danza. Y doy gracias al municipio por darnos una oportunidad más en este grupo. Amo la danza, mi pasión es bailar. Desde los tres años me ha gustado bailar. Amo la danza, mi pasión es bailar. El curso es totalmente gratuito. Ese es el imán para atraer a los jóvenes. Que a los niños que vengan acá a este curso es maravilloso. Que todo es tranquilo, bien. Es gratis. Ajá. Y a las autoridades. Que muchas gracias por darnos este curso. Que vengan a veces todos los niños para que se acerquen más a la danza. Informa Ángel García. A. A.